A mí me dijeron que era un japonés. Yo sabía que era un hombre de talca que había estudiado para Sastre, que había ido a Estados Unidos, que había visto harta televisión. ¿Cómo se llama? ¿El nombre de Pila? ¿Cuál era? Mario. El apellido lo desconozco, pero yo sabía que él sería, y que no lo puede hacer por la familia, para que no se pueda hacer sufrir mal a la señora Tencha. El que era la cuarta dice, el que era la cuarta dice. Hay otros que dicen que es el papá de la Angie, el señor aquel que le va a dejar la fortuna y todo. ¿Dónde escribió? Escribió este testamento, un mamotreto gigante. ¿Cómo hacer un testamento? No, no, no. Tiene un tipo de problema. Pero es que lo que pasa es que es muy largo, es muy largo. Está con corrección. Arial tamaño 10. Arial tamaño 10, todo con mayúscula. ¿Puedo certificar que este documento es real? Sí, por supuesto. Es real. ¿Sí? Perfecto. Hay algunas frases de aquellas. Tanza Varela primero dice... Ah. Ah, perfecto. Tanza Varela... Sí. Ah. Hay música de comunicado, Juan Pablo, y tienes tu notario ahí que ha certificado que la carta... ¿Qué es lo que dice este comunicado? Esto es lo que escribe la señora Elizabeth Toro. Se dirige al país... Ya, vuelve a... Ya, vuelve a... Se dirige al país el tarado del mediodía. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Del periodismo nacional... Muy bien. Esa es la promesa. 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 Esa es la promesa de Claudio y Tanza Varela. Hay muchos padres de familia que hoy están en Facebook y que se juntan, incluso. Serán lo odiosos eso, porque los que trabajan no tienen... Habla Elizabeth Toro. Dale. Y Juan Pablo perdió el trasero en algún lugar. Es bastante. ¿Pero por qué? No. ¿Pero por qué trasladamos desde el comunicado al trasero? Felipe empieza como a mirar. Entonces yo también... No me ha mirado nada. Marcela. Marcela. Ya, pero... Ya. Vuelve en ti. Marcela. Goviénate. Ya. Leo. Ojalá... Ay, dale. Dale. Marcela. ¿Qué pasa? Ojalá le hagan llegar este comentario a la Tanza Varela. Ya. Díganle que yo... Dice a la Tanza Varela. Sí. Dice a Tanza Varela. A Tanza Varela. A Tanza Varela. Díganle que dije yo en de que... Ya lee bien. Esto, sí, tal cual, tal cual. Como lo dijo ella, en el muro de Facebook. Yo sí le voy a meter la tremenda demanda. Tanza Varela. Esto es textual, palabras de Elizabeth Toro. De Valdivia. Su Facebook. De Valdivia. Por lo que está hablando en en portada de Claude. Felipe. ¿Qué le sabe ella? Felipe. Me lo va a tener... ¿Qué? Decir en los tribunales... Ya que no le voy a aguantar más sus imbecilidades. Y yo, que soy la... Que soy la que voy a hablar... Todo lo que yo... Todo lo que yo sé, pero en un juez... ¿Qué? Ya que todas las conversaciones que tenía con Juan de Dios, Tanza Varela... Yo se las tengo archivadas. ¿Qué hacía y dónde? ¿Puedo hacer una pregunta, un alcance? ¿Y qué le hacía? ¿Un alcance? ¿Un alcance? Para Juan Pablo. Y ponle un segundo. Ya, algo obrero. Es un alcance. Punto suspensivo. Punto suspensivo. Alguien paréntesis. La mamá de Claudio... No cierres todavía, Felipe. La mamá de Claudio, Elizabeth Toro... ¿Qué tiene que ver con las conversaciones de Juan de Dios? Fome. Cierra paréntesis. Porque me imagino... ¿Qué tiene que ver? Punto aparte. ¿Qué tiene que ver? Ahora, no cierre el paréntesis todavía, Felipe. Me imagino que la señora Elizabeth debe haber visto quizás alguna conversación que tuvo Tanza Varela con Juan de Dios, o a lo mejor Tanza le contó algo a la señora Elizabeth en el momento que estuvieron en la misma casa. Esas deben ser raramente las informaciones que ella maneja. Fíjate, por favor. Prosigue. Adelante. Cierra paréntesis. ¿Qué hacía y dónde comproba? ¿Ah? ¿Dónde compraba? Ya, ya. Etcétera, etcétera. Guau. Etcétera. ¡Te recibí en mi casa! ¡Vas a tener que hablar del comportamiento de tu mamá! Dice Elisa El Toro a través de su Facebook. La mamá de Tanza. Mamá de Tanza Varela. La señora Elisa El Toro. Perdón. La ex sueira de Tanza Varela. A ver. Te recibí en mi casa. Sí, sí, sí. Vas a tener que hablar del comportamiento de tu mamá. Todo Chile va a saber... Magari, Magari. ¿Quién es tu mamá? Magari, Magari. ¿Puedes hacer un paréntesis ahí? Para aclarar justamente ese punto que sería muy interesante. Sí, sería bueno. ¿Te gustaría? ¿Por qué está metida esta señora? Sí. Perfecto. Se supone que... Adelante. Yo no voy a aguantar que cocinen más. ¿Qué? ¿Qué? O sea, Claudio. Un hombre sano que te cubrió. No. Te amo. Cuando tu madre te echaba a la calle, te recibía, te llevaba a la clínica. Cuando estabas enferma, te pagaba los remedios. ¿A dónde le llevaba? ¿A dónde le llevaba? ¿A dónde le llevaba? Yo llego la próxima semana y le voy a poner una demanda. Ah, ya. Por mentirosa, me están grabando todo el programa. ¿Me están grabando todo el programa? No. En primer plano. Y a ella le voy a poner una demanda. Continuando. Podemos hacer un pequeño paréntesis con respecto a los remedios y a la clínica. Paréntesis. Según dice, abre paréntesis, por favor. Está abierto. Según dice Tanza Varela, Ariel 10. En ningún momento ella le pidió, le exigió o lo obligó o le solicitó, ¿verdad? A Claudio Valdivia. Pero igual le pagó, igual le pagó. Así que la señora no está diciendo ninguna mentira. Igual le pagó la clínica y los remedios. Sigue nomás, sigue nomás. Ya nada es relación pública aquí con la Tanza. ¿Y dónde tiene ese dato? ¿Dónde tiene el dato? Yo no sé, se lo pagó igual. No me interesa Lolita también con respeto, se lo digo. Pero cuando alguien dice públicamente que si ella hablara, mi hijo no trabajaría en la TV ni en el fútbol, esto pasa a ser mayores. ¿Esto es comunicado? No, esto es parte del comunicado. Elizabeth Tor, la mamá de Claudio Valdivia. Habla Elizabeth Tor. Así que ella me lo va a tener que decir en las leyes. Ya no aguanto más. Además, si ella dice quererme tanto, prefiero que no me quiera. Porque le hace daño a personas que yo sí quiero y que mi hijo Claudio... ¿Por qué no habla diferente? Y pregúntale a su mamá, perro, ¿qué haría? ¡Diu! ¿Qué haría? ¿Qué haría si a su hija o hijo están descalificándolo de esta manera? ¡Qué lindo! Así, les pido mil disculpas de verdad. Jamás, de los jamases, me he metido a... ¡Pero, perro, con el... ¡Ya! ¡No es lo que estás diciendo! ¡Gobbiérnate! Lea o Bea, siempre me he mantenido al mar... ¡Cándome de un chino! ¡No! Si en algún momento incluyo paletas mías es porque sufro mal de tal. Al margen. Pero cuando me cuentan que una señorita se refiere a... ¡Ah! ¡Felipen! 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 ¡Gobbiérnate! ¡Felipen! 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 ¡Felipen!